No te canses de decirle que Él es santo La santidad conviene a la casa de Jehová Ser santo es porque yo soy santo, dice Jehová Y sin santidad nadie verá a Jehová Pero para eso se necesita un encuentro genuino con el amado Y en esta noche clamamos a Ti, Señor Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer Estés en el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer Estés en el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer Este es el tiempo, Dios de avivamiento Sé que algo nuevo Tú vas a hacer Quédate de madrugada, te buscaré al anochecer Hoy he preparado un altar Lléname, lléname, lléname más Yo necesito un encuentro contigo Un encuentro genuino Subiré al salto monte, te voy a encontrar Un encuentro, un encuentro genuino Un encuentro genuino Subiré al salto, monte, te voy a encontrar Te voy a encontrar Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer De madrugada te buscaré al anochecer Este es el tiempo de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Te buscaré de madrugada Te buscaré al anochecer Este es el tiempo de avivamiento Sé que algo nuevo tú vas a hacer Quédate, mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Quédate, mi amado Hoy he preparado un altar Lléname, lléname más Yo necesito un encuentro contigo Un encuentro en mí Subiré al santo ponte Te voy a encontrar Un encuentro contigo Un encuentro en mí Subiré al santo ponte Te voy a encontrar Te voy a encontrar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Que vuelva la consagración Que vuelva la intimidad Si el león está rugiendo Alguien tiene que profetizar Yo necesito un encuentro contigo 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 Subiré al santo conmigo Subiré al santo conmigo Y te voy Encontrar Te voy Te voy Te voy Te voy Encontrar Amor 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 Señor Amor Señor Amor Hay una nube en el campamento Si ella se mueve Con ella me muevo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Si ella se mueve, con ella me vuelvo Hay una nube en el campamento Hay una nube en el campamento Si ella se mueve, con ella me vuelvo Yo necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subiré al santo monte y te voy a encontrar. Yo necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subiré al santo monte y te voy a encontrar. Yo necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subiré al santo monte y te voy a encontrar. Yo necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino, subiré al santo monte y te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Je-shu-a. 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 Tú eres bello, tus ojos de amor Lillares y lillares, mi amado Y te pases, lillares y lillares Mi amado, el más bello Entre millares y millares Nadie como tú, nadie como tú Mi amado, el más bello Mi llares y millares Mi amado, el más bello Mi llares y millares Mi amado, el más bello 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 Amado, el más bello Amado, el más bello Amado, el más bello Mi 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 amado, el más bello